Se ha anunciado el siguiente juego de los creadores de Elden Ring, llegará en 2023 y se llama Armored Core 6. Pero claro, la grandísima mayoría de seguidores de Dark Souls y From Software en general, no saben casi nada al respecto de Armored Core. Esto claramente hará que todo el mundo tenga un montón de preguntas. Es más, creo que la mayoría no sabe que la primera vez que Patches apareció en un juego de From Software fue en el 2008, en un Armored Core dirigido por Miyazaki. Es por ello que el día de hoy te contaré todo lo necesario para que puedas decidir si te interesa esta saga. Comenzaré por responder una de las preguntas más importantes que probablemente tengas. Seguramente hayas visto el 6 en el nombre del juego y te haya espantado un poco, pues nadie quiere jugar otros 5 juegos para entender qué pasa. En realidad, no son 6 juegos, sino que son 16. Y si contamos las versiones de consolas portables y móviles, son 26. Y tú me dirás, pero entonces es peor, no voy a ponerme a jugar 25 juegos para entender este. Pero en realidad las cosas son más sencillas de lo que parecen. ¿Ves esos 25 juegos? Son totalmente irrelevantes. La historia no tiene relación y prácticamente todos y cada uno de ellos están desconectados. En cierto modo, este juego al igual que algunas otras entregas de la saga Armored Core, es una especie de reboot. Según las palabras del mismo director del juego en una reciente entrevista. En este reboot simplemente se toman las ideas principales y se renuevan masivamente partes del resto del juego. Sé que muchas personas, al ver que este juego fue hecho por From Software, automáticamente asumen que ha sido dirigido por Hidetaka Miyazaki. En este caso, esta idea es al mismo tiempo cierta y errada. Según esta hoja de prensa compartida por Bandai Namco, el desarrollo fue llevado a cabo de la siguiente manera. Hidetaka Miyazaki estará envuelto como el director inicial del juego. Basado en el desarrollo original, Masaru Yamamura ha tomado el relevo como director. Es posible que te preguntes quién es este Yamamura y te tengo excelentes noticias. Él participó en el desarrollo de Dark Souls como desarrollador de mapas, en Bloodborne como diseñador, en Dark Souls 3 como diseñador de gameplay y fue uno de los principales desarrolladores de Sekiro. Evidentemente, la forma en que recibas esto dependerá de cuánto te gusten los juegos anteriormente mencionados. Pero Sekiro y Dark Souls 3 siendo mis favoritos, Bloodborne siendo uno de los más aclamados de la historia y Dark Souls siendo el clásico que originalmente elevó y popularizó la fórmula de los Souls. En lo personal, creo que está en manos de alguien totalmente confiable. Con esto en mente, ahora puedo analizar el trailer cinemático que se presentó en los Game Awards. Todo comienza con esta luz roja encendiéndose y luego creciendo aceleradamente, convirtiéndose en algo parecido a un tejido de neuronas. Creo que esto podría representar dos cosas. La primera siendo una perspectiva interna, casi metafísica de un robot despertando. Y la segunda siendo el comienzo de una explosión. Sé que ahora no tiene todo el sentido del mundo llegar a dicha conclusión, pero a medida que avance el trailer, irás viendo por qué creo que es así. El siguiente plano tiene una ciudad futurista que está siendo engullida por una masiva tormenta de llamas rojas. Después, se muestra que dichas llamas no son simplemente algo que afecte a un planeta, sino que son una amenaza al menos para un sistema solar entero. Y fíjate que dichas llamas contienen dentro de sí destellos rojos similares a aquello que se vio al principio. Basado en esto, es que pienso que lo que se vio originalmente, pudo haber sido el inicio de esta catástrofe. Comenzando como meramente un destello para rápidamente convertirse en una amenaza interplanetaria. Tras ver un texto que dice, alimenta el fuego, se muestra el resultado de la destrucción de las llamas previamente vistas. En este lugar lleno de ceniza, se ve algo saliendo de debajo de los escombros. El siguiente texto dice, deja arder las últimas ascuas. A continuación se ve a este robot recolectando materiales, pero no estoy seguro de si sea alguien que llegó aquí desde otro planeta a recolectar chatarra de los escombros. O si se trata de aquella cosa que salió de debajo de las cenizas previamente. El hecho de que estén una escena detrás de la otra sugeriría que podría tratarse del mismo individuo. Se ven explosiones en la distancia, cosa que parece provenir de la batalla que se presenta a continuación. En dicha batalla se pueden ver 4 mechas muy estandarizados, es decir, todos se ven iguales. Dos de ellos llevan escudos y los otros dos unas armas masivas saliendo de sus hombros. Es como si hicieran parte de una especie de armada organizada. El otro mecha visible llega con un salto y activa una especie de escudo. Esto es importante porque seguramente todo esto sean mecánicas del juego. En este fotograma es posible ver que el mecha tiene una especie de escopeta. En la secuencia siguiente, mientras tanto, demuestra que trae los cohetes suficientes como para celebrar toda la navidad. Después de lanzarlos, se ve un misil llegar desde su espalda. Sé que llega desde su espalda porque la explosión previa está al otro lado de la zona de impacto. El mecha lo detiene con el mismo escudo de antes. Solo que esta vez está concentrado a uno de sus lados en lugar de todo alrededor de su cuerpo. Se ve que acelera muchísimo para acercarse a su rival, el cual es un poco difícil de ver, pues es casi igual al entorno. Mientras se acerca, el rival usa esta cosa que parece ser un pulso electromagnético. Y es posible ver que dicho pulso electromagnético impacta al primer mecha antes de que logre alcanzar a su oponente. El segundo mecha aprovecha que gracias al pulso electromagnético, algunos sistemas de defensa del rival están desactivados. Por lo que prepara este pincho de metal para atacar, y mediante los propulsores del brazo en que tiene el arma, sale disparado hacia el otro. Luego, durante 18 fotogramas, es visible la forma en que dicho pincho atraviesa de lado a lado el pecho del mecha de la escopeta. Por algún motivo, la siguiente toma ocurre en un lugar totalmente diferente, pues observa que la cabeza del nuevo mecha en pantalla no coincide con la de los dos anteriores. A partir de este punto, todo se vuelve un poco desordenado. Se muestra un mecha gigante siendo desplegado, aparentemente del mismo tipo que el que acababa de llegar a la escena anterior. Teorizo que esto podría ser una especie de jefe. Luego, unos helicópteros siendo bombardeados, que para evitar que los misiles los alcancen, comienzan a lanzar bengalas. Seguidos de una torre disparando y explosiones por todos lados. Pero quiero que veas en este siguiente plano la animación de estas máquinas despertando. Es sospechosamente similar a lo que se vio al inicio del todo. Es justamente por esto que inicialmente describí lo que se vio como posiblemente la perspectiva interna de un robot despertando. Tras esto, el tráiler continúa con la escena del mecha anterior sacando el pincho de su víctima. Y vemos en sus ojos el mismo brillo de aquel comienzo, sea lo que sea que produce este brillo rojo. Está presente en todas y cada una de las máquinas de este tráiler. Y parece estar vinculado con las llamas que destruyeron el planeta. Luego de comenzar a volar, agarra un arma, se pone una especie de protección para los ojos y sale disparado. Si bien en este tráiler se ven muchas cosas que quizás no tengan sentido, cuando veas el contexto del resto de información que tenemos al respecto, todo será instantáneamente entendible. En la página de Steam del juego se da una breve descripción del contenido de la historia. Con esta información, automáticamente podrás entender casi todo del tráiler que acabo de analizar. En el planeta remoto Rubicon 3 se descubrió una misteriosa y nueva sustancia como fuente de energía. Se esperaba que esta sustancia aumentara notablemente las capacidades tecnológicas y comunicacionales de la humanidad. Sin embargo, la sustancia provocó una catástrofe que engulló al planeta y a las estrellas cercanas en un mar de fuego y tormentas. A la vez creó un sistema estelar ardiente. Casi medio siglo después, la misma sustancia se hizo presente en Rubicon 3, un planeta ahora contaminado y aislado por la catástrofe. Corporaciones extraterrestres y grupos de resistencia luchan por el control de la sustancia. Te infiltrarás en Rubicon como mercenario independiente en una contienda por el control de la sustancia con corporaciones y otras facciones. Esto parece ser una confirmación casi directa de que ese fuego que se ve engullir el planeta es también la fuente de combustible de las máquinas del tráiler. Del mismo modo, deja más que claro que llegarás a un mundo post-apocalíptico y decadente. Algo nunca antes visto en los juegos de Front Software. Este es todo el lore oficial que tenemos, pero resulta que existe algo más. En 2016, Miyazaki tuvo una entrevista con varios medios de prensa internacional, en donde dijo que Front Software estaba trabajando en tres títulos, entre ellos un nuevo Armored Core. Graciosamente, en el momento en que las noticias salieron a la luz, Front Software se comunicó con la prensa japonesa para decir que Miyazaki no lo había dicho. Básicamente, un pequeño errorcito. No sería sino hasta enero del 2022 que aparecerían filtraciones del juego en internet. Se sabe que estas filtraciones son reales porque incluso teniendo casi un año de antigüedad, describen exactamente el mismo juego, pero añadiendo algo de información extra. Esta descripción dice Melange, una sustancia desconocida que podría avanzar dramáticamente en la sociedad humana. En el pasado, esta sustancia provocó una catástrofe cósmica en el planeta Bastar que engulló sistemas estelares aledaños, y eventualmente su misma existencia se perdió. Décadas después, la reacción de Melange fue confirmada nuevamente en el planeta Bastar. En búsqueda de la sustancia desconocida que debió haberse perdido, múltiples especulaciones empezaron a moverse, múltiples agrupaciones comenzaron a involucrarse. El gobierno, corporaciones, cultistas y mercenarios desconocidos, el protagonista siendo uno de ellos. De esta descripción obtendrás un contexto más amplio, comenzando por el hecho de que el nombre del planeta era diferente durante el desarrollo. Es probable que esto sea como los nombres internos que tienen los enemigos de Elden Ring dentro del código, pero todavía más importante, el nombre de la sustancia. Melange es una palabra francesa que significa algo parecido a mezcla. Melange. Este nombre es casi el mismo de la sustancia más importante de la franquicia de ficción llamada Dune, sustancia mejor conocida como Especia. Especia Melange siendo su nombre completo. Dentro de Dune, los beneficios y peligros de esta son casi enteramente psíquicos, mientras que en Armored Core, hasta donde sabemos, son enteramente físicos y tecnológicos. Es muy probable que del mismo modo que el planeta, el nombre de esta sustancia en el juego final termine cambiando. También has de tener en mente que la historia de los juegos de Armored Core es entregada al estilo de Sekiro más que al de Dark Souls. Por lo general, sabrás qué es lo que está pasando y por qué. Es probable que se te diga tu lugar en el mundo. Casi siempre sabrás tu objetivo, los objetivos de las distintas facciones involucradas, los motivos de los rivales importantes y demás. Todo esto sin necesidad de que lo investigues por tu cuenta. Con esto, el lore está cubierto, pero ahora puedes tener claro que esencialmente todo lo que provenga de esta filtración es probablemente muy cierto. Esto será muy útil saberlo, pues a continuación te explicaré cómo será el gameplay de este juego. Lo primero que me gustaría comentar es que todo el rato se está haciendo énfasis en que el combate es tridimensional y muy rápido. Ahora, yo no tenía muy claro qué podría significar esto, por lo que evidentemente fue hora de echar un vistazo a los juegos anteriores. Y no fue sino verlo para tener claro a lo que se refieren. Básicamente, en Armored Core lo más común es moverse como si fueras una cucaracha voladora huyendo de un colibrí. Pero claro, el hecho de que el combate sea tan rápido ha resultado relativamente controversial porque en la página de Steam se dice Basándose en todo el conocimiento obtenido durante el desarrollo de la serie Dark Souls y Elden Ring, Bandai Namco Entertainment y Front Software buscan desarrollar un nuevo juego de acción. Y a ver, yo diría que es posible que el juego tenga algún elemento de Dark Souls y Elden Ring, pero la forma en que esta saga ha existido tiene partes irreconciliables con la forma en que funciona un Souls. Por ejemplo, el combate es absolutamente todo excepto tipo Souls. Si bien en Armored Core es posible pelear de cerca y la espada de luz de luna ha aparecido en esta saga en múltiples ocasiones, una de las cosas que más define a los Souls es que el combate es más o menos lento, extremadamente preciso y generalmente funciona mejor en el cuerpo a cuerpo. En el pasado de Armored Core, en cambio, está saltando por el lugar disparando como si fueras Rambo Robot. Lo que sí sería posible es añadirle a Armored Core elementos de los Souls. Por ejemplo, un jefe que sea más lento y gigantesco que los que han existido hasta el momento. Todas estas palabras se corresponden con una reciente entrevista que le hizo IGN a Miyazaki y Masaru Yamamura, los dos directores del juego. En ella, Miyazaki explica que el juego le da un énfasis masivo a la personalización de los mechas, muy centrado en su gameplay de un solo jugador y con un sistema de progreso basado en misiones de la misma forma que sus predecesores. Según Miyazaki, los recursos actuales de Front Software permiten incorporar algunos de sus elementos insignia, como las increíbles peleas de jefes, lo que es expandido posteriormente por Yamamura, diciendo que las peleas contra jefes son un punto fuerte de este título. Existen algunas imágenes filtradas en las que podría ser que se estén viendo estos jefes, pues se ven a mechas gigantes en comparación al jugador. En otras de las imágenes filtradas, mientras tanto, se ven entornos masivos, cosa que confirma que los lugares donde se llevarán a cabo las misiones tienen un nivel de detalle y escala impresionantes. En esta entrevista también afirman vehementemente en múltiples ocasiones que el juego no es un Souls. El núcleo del gameplay de este juego es ser un Armored Core. Ahora, creo que es posible que no sepas exactamente cómo son los Armored Core, y por ello, permíteme hablarte de la mecánica más importante de la saga, la personalización, que según Miyazaki y Yamamura, son el aspecto más fundamental en el diseño de Armored Core 6. Dentro del primer juego de la saga, puedes personalizar 11 partes de tu mecha. Dos manos, dos piernas, un núcleo, la cabeza, el torso y cuatro armas. Existiendo cientos de opciones para estas personalizaciones, pero esto no es simplemente un asunto de aspecto o algo que te cambia un número y ya está, sino que según lo que eliges, tu estilo de juego cambiará totalmente. Por ejemplo, podrías ver el mapa más detallado si llevas cierta cabeza, mientras que, si llevas otra, podrías fijar a los enemigos a través de las paredes. Ten en mente que existen 300.000 combinaciones posibles de partes solamente en el primer Armored Core, ya ni hablar de las que podrían existir en cualquiera de los siguientes 14 títulos. Y seguramente, esto se magnifique aún más en el siguiente, permitiendo esto la viabilidad de todo tipo de estilos de juego. Por ejemplo, podría ser un mecha tipo sniper, muy liviano, que se especializa en dispararle a los enemigos a larga distancia, con poca vida y muchísima movilidad, centrando tu gameplay en salir de cobertura, pegar y volver a esconderte. O podrías llevar un mecha lento y pesado, que solo puede pegar de cerca, pero que como se logre acercar a un sniper, lo convierte en chatarra de un soplido. También mencionar el hecho de que puedes pintar tus mechas del color que te dé la gana prácticamente, y crear tu propio emblema para que este lo lleve. Una de las adiciones más importantes que comenta Yamamura, es que en Armored Core 6 existe un sistema de postura, el cual te permitirá infligir golpes críticos si logras vaciar la barra del enemigo. Él especifica que esto es un método para incentivar a los jugadores a estar todo el rato a la ofensiva, buscando siempre continuar el combate, y mediante ello, hacer que el jugador esté siempre presionando a los enemigos. Algo que parece ser más importante en esta entrega que en otras, es el combate cuerpo a cuerpo. En Armored Core 1 y las otras entregas, es una opción de emergencia, pero poco más. Mientras que parece que en esta ocasión, se busca convertirlo en un estilo de juego viable para quienes lo quieran usar, es posible que ese mecha que ves en el trailer con un pincho acabando con el enemigo, sea un ejemplo de ello. A la personalización le sumas, El hecho de que en juegos pasados, cada bala que usas tiene un coste en dinero, y cada que recibes daño, tienes que afrontar los costes de reparación, para crear un juego en el que tienes que medir con precisión, cuáles son los combates que tomas y por qué. Mezclando perfectamente el espectáculo de los mechas, con la toma de decisiones estratégica, característica de los juegos de From. El dinero que usarás para costear todo esto, es obtenido mediante la realización de misiones. La forma en que el sistema de misiones funciona, es que te llegarán contratos dado que eres un mercenario. En el momento en que los aceptes, serás desplegado en territorio enemigo con distintos objetivos. Estos son extremadamente variados. Pueden ser defender algo, atacar a alguien, destruir algo, etc. También ocurre en ocasiones que hay encuentros épicos con otros mercenarios, que vienen en sus propios mechas. Estos en entregas anteriores, han sido anunciados por el sistema de tu mecha, haciendo bastante memorable cada que uno de ellos llega al combate. Así que dime, ¿lo vas a probar cuando salga? Solo puedo decir que me hace ganar un respeto masivo hacia From Software, el que no se queden explotando todo el rato la misma fórmula. Si esto fuera otra compañía, se dedicarían a hacer un solo juego por los siglos de los siglos, sin intentar nada nuevo. Por cierto, varias personas me han dicho que mis videos terminan de un momento para el otro, como si no estuvieran terminados. Ante eso, solo puedo decir que están totalmente... Trabajo homosexual de las montañas.